pues en este año ha tenido un rol importantísimo, un rol clave, porque ha presidido la mesa directiva del Congreso de la República a través de Mari Carmen Alba. Y valgan verdades, no lo digo yo, las cifras están ahí. La desaprobación del Parlamento ha ido creciendo, creciendo y creciendo, e incluso en este momento la desaprobación del Parlamento es mayor que la del Ejecutivo, 78% si no me equivoco, frente a 74% del Presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Cómo está, señor Lescán? Muy buenas noches, un saludo para todos quienes nos ven. No, a ver, igual que conversaba con la ex congresista del Corta, me gustaría una apreciación ya casi a un año de este gobierno y de este Congreso, ¿cuál es su balance, cuál es su análisis? Además en medio de cada vez más escándalos políticos, legales. Bueno, el balance creo que es absolutamente generalizado y en su mayoría el pueblo del Perú ve que hay una crisis que se arrastra durante mucho tiempo. Primero por los errores del gobierno, qué duda cabe, la designación de ministros que no han cumplido con el trabajo que les ha encomendado, ¿no es cierto?, con antecedentes, con una serie de problemas, eso lo ha desgastado fuertemente al Presidente Castillo. Y además con algunas otras decisiones equivocadas del gobierno. Eso creo que lo ha minado mucho. El caso último del señor Mariano González, otro error, ¿no es cierto?, de haber designado una persona que no iba a tono, yo creo, con, digamos, la corriente que tiene el señor Castillo, ¿no? ¿Error o delito? Porque ya es el Ministerio Público lo que va a investigar en ese caso. No, 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 yo digo error en el sentido de verlo designado. Ah, designado. Lo otro es materia de investigación, claro, ya le están abriendo investigación al Presidente de la República porque creen que ha estado obstruyendo la justicia, pidiéndole que cambien a los oficiales de la policía para que no capturen a los frójuros, eso es materia de investigación y creo que está bien que se investigue, yo creo que eso es positivo. ¿Por qué le parece un error la designación de Mariano González? Yo creo que no encajaba en la corriente que tiene el Presidente y tan cierto es eso que a las dos semanas crea un conflicto. Ahora, él mismo dice, oiga, yo he entrado como caballo de Troya. Pero, ¿cuál es la corriente de proteger a los prófugos? No, yo digo desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista programático, era una persona que creo que no estaba convencido y no compartía eso, ¿no? Él mismo ha dicho, el mismo señor González, que estaba entrando como caballo de Troya. Claro, pero usted recordará, señor Lescano... Entonces, algo que tú entras como caballo de Troya a un gobierno para ayudar o para torpedear del interior del gobierno. Pero Mariano González entra justamente porque hace maches se le escapó la tortuga y a la policía en ese momento. Juan Silva se fugó. Entonces, lo ideal, más bien, más allá del espectro ideológico, lo ideal sería poner una persona eficiente que luche contra la inseguridad ciudadana y capture a los prófugos del Presidente. Claro, una persona eficiente, una persona que va a tono de lo que necesita el país, no tiene estos problemas hasta en tan poco tiempo. Error del gobierno de decir una persona que creo que no era la propiedad para encarar esta situación de la captura de los prófugos. Yo veo eso y con los antecedentes que ha tenido el ministro y una serie de cosas, no era la persona más adecuada. ¿Qué antecedentes ha tenido Mariano González? Bueno, esto de estar, digamos, en gestiones anteriores, contratando a personas que eran, digamos, muy cercanas a él sentimentalmente y otras cosas más. Entonces, yo creo que uno tiene que ver a quién designa como ministro para cumplir adecuadamente. Pero él salió limpio de todas esas investigaciones. Más bien, lo que el país diría es, oye, ha designado una persona que ha creado un equipo con oficiales de mucha trayectoria, que han desarticulado además organizaciones criminales. Puedo nombrar al coronel Javier Nicolchado, por ejemplo, que está más bien haciendo bien su trabajo. Porque no cree, señor Lescano, que el país merece saber toda la verdad y vamos a llegar a esa verdad a través de capturar a esa gente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero para eso se pone a las personas más adecuadas. Ahora, esa es la versión de un lado. Pero parecía que Mariano González era la persona adecuada justamente para capturarlos. Yo no veo eso. No veo eso. Yo creo que no era la persona que conocía, un especialista en seguridad, Susana. Yo no veo eso. No creo que estaba en esas condiciones. Pero lo cierto es que hoy día... El grupo que ha formado justamente tenía ese objetivo. Entonces, más bien tuvo una acción adecuada. Y por esa acción es que lo han votado. Pero, bueno, esa es la versión de un lado. Nosotros, para ser justos, para poder determinar... ¿Usted realmente cree...? No, es que yo he tenido que escuchar a los dos lados. Yo he escuchado hoy día las declaraciones que han hecho las dos partes en la Comisión de Fiscalización. Y por el otro lado, se decía que no estaba cumpliendo sus funciones, que no iba a los consejos de ministros, que se había ido a una embajada en vez de ir a los consejos... ¿Y usted realmente cree que en 15 días se puede evaluar la gestión de un ministro del interior? No, si veo que hay infracciones y desencuentros y una serie de desaciertos graves... Yo creo que se dieron cuenta... Mira, yo creo que se dieron cuenta de la torpeza que habían cometido al designar a una persona que no había ido... ¿Era torpeza porque iba a encontrar a sus prófugos? No, era torpeza porque, obviamente, no era una persona, como él mismo lo ha dicho, que iba a colaborar, sino era un caballo de Troya. Y por eso lo sacaron. Claro, no reconoce eso el gobierno, no reconoce eso el gobierno porque es escandaloso que se hayan equivocado en la desunación de una persona en esas condiciones. El ministro no debería obedecer al presidente Castillo. El ministro debería cumplir sus funciones. Y una de las funciones más importantes en este momento para el país es capturar a los prófugos, a los hombres del presidente Pedro Castillo. Esa es la función. Y parece que eso sí lo estaba cumpliendo. Y por eso es que lo han sacado. Esa es una versión, pues, Omar. No podemos solamente dar por cierta esa función. Hay que ver la otra función con la otra versión. Yo le preguntaba si a usted le parece creíble que saquen a un ministro con 15 días en el cargo. No, eso me parece, pues, por eso te digo, las designaciones de este gobierno han sido absolutamente desacertadas. Errores y errores a cada rato. Se han cambiado, ministro. Pues el señor Valera ha estado, creo que, una semana, menos de seis días. Y tampoco fue a presentarse al Congreso de la República. De tal manera... Por las denuncias de violencia que tenía. Ese ha sido una constante el gobierno. Sí. Solamente que este es el último acontecimiento de designar a una persona que creo que no era la más adecuada. Pero es tan... Yo creo eso. Pero este acontecimiento es tan importante... Eso está en investigación. Exacto. Y se tiene que investigar. Y por eso mismo... Y de ahí que salga la verdad. La diferencia... Y a la fiscal de la nación ha comenzado a investigar. Hay que se sepa la verdad. Y esa es una gran diferencia. Si comparamos con lo que sucedió con Héctor Valer, ¿no? Que ya tenía denuncias. Bueno, más fue la presión y el escándalo de tener un premio así. Y fue una cuestión política y no tanto de carácter legal como es ahora. Pero en este caso, la acción del presidente de la República no solo tiene consecuencias políticas, sino que para él y para su gobierno, entiendo, tiene ya consecuencias legales. Es una cuarta investigación por supuestamente encubrimiento. Sí, por eso te digo. Yo creo que... Mira, yo he estado en el Congreso y he sufrido una serie de acusaciones difamatorias con documentos falsos. Y hicieron un cargamontón terrible. Finalmente, le demostró que todo lo que habían hecho estos cobardes en el Congreso era mentira. Ya. Que habían falsificado documentos. Usted no tenía fugados. No, pero a mí me habían hecho un cargamontón. Ya, ya, pero me parece que su caso no es comparable al del presidente Castillo. No, no, está bien. No, pero yo te digo. Yo, como político y como ciudadano, yo he sufrido imputaciones que todos hicieron un cargamontón contra mí. Hasta la defensoría del pueblo. Que abusivamente se pronunciaba. Pero ¿y parece comparable su caso al del presidente? No, no, no. Te digo solamente para que veas que en ese momento estos señores daban, por cierto, lo que se me abusaban a mí. Ya. Y con el paso del tiempo en las investigaciones, les he demostrado que era absolutamente falso. Y con esto quiero concluir. Declararon nula las sesiones de la Comisión de Ética y nula las decisiones del Pleno. Entonces, cuando hay una acusación de esta naturaleza que se requiere investigación, hay que esperar que se investigue y que llegue la verdad. Señor Rescano, al presidente se le acusa de ser la cabeza de una organización criminal que opere en el Estado. El presidente tiene prófugos de la justicia que eran sus hombres más cercanos. Solo para recordarlo. El amigo de la infancia que era ex ministro de Transportes y Comunicaciones que había recibido 100 mil soles. El amigo de lucha sindical Bruno Pacheco que era secretario general de Palacio de Gobierno. El sobrino que lo vio nacer, dijo el propio Pedro Castillo, Freddy Vázquez Castillo. Los tres prófugos de la justicia. Los tres en la teoría de la fiscalía son operadores de esta organización criminal. No es para nada comparable a lo que usted se le acusaba. No, no, no. Es que eran acusaciones por otros delitos y por otras falsedades en mi caso. Estos también son acusaciones que con la misma lógica, con los mismos principios jurídicos, uno tiene que investigar para llegar a la verdad. Que hay indicios fuertes, que hay sospechas fuertes, que el señor presidente tiene algo que ver en esta situación porque personas allegadas a él se han fugado y se le está acusando de corrupción. Bueno, obviamente que sí, Omar. Pero eso necesita una prueba más contundente para poder determinar, por ejemplo, una vacancia o una situación de esa naturaleza. ¿Usted cree que en este momento y con todo lo que sabemos en el Perú no se amerita todavía una vacancia a Pedro Castillo? Yo creo que el remedio sería peor que la enfermedad. ¿Cuál sería el remedio? Primero porque creo que el Congreso no está en condiciones, digamos, tiene una alta desaprobación y no creo que la población acepte o pueda viabilizar o esté de acuerdo con que alguien del Congreso pueda asumir la presidencia de la República. Y, consecuentemente, no creo que esa sea la solución. Yo creo que la solución es que el mismo presidente de la República, viendo que hace agua su gobierno, que tiene problemas internos, que tiene errores internos y que tiene una oposición que no colabora para sacar adelante el Perú, él mismo debe llamar a elecciones adelantadas. Yo he pedido varias veces eso. Y no te olvides que en oportunidad anterior el presidente de la República fue al Congreso a hacer un mensaje, a dar un mensaje. Y el primer ministro salió después y dijo, nosotros íbamos a llevar y presentar un proyecto de ley para adelantar las elecciones. Pero se cayó, ¿no? Pero con eso quiero decirte que ellos conocen el problema que están atravesando. Y creo que la salida más pacífica como un acuerdo político sería esto. Sí, claro, pero no lo ve bien complicado porque, no sé, esto ya es una interpretación, conversando con muchos penalistas además, que una vez que Pedro Castillo deje de ser presidente de la República, al día siguiente es más que probable que el Ministerio Público le pida la prisión preventiva. Puede ser. Puede ser eso si ya queda en manos de la justicia. Si el presidente está tranquilo, no tiene nada, no tengo... Debía hacerlo. Ahora, si se quiere proteger y tiene la conciencia que no lo deja dormir bien la noche, utiliza todos los medios del caso. Pero parece usted el Congreso. Pero el Congreso, lo veo que también, no está dando los pasos adecuados para conseguir superar la crisis política. ¿Cómo calificaría, hablando de Congreso, la gestión de la mesa directiva que recayó a través de Mari Carmen Alba en Acción Popular? Mira, tú has visto las encuestas, ¿no? Las encuestas no le son muy favorables. Y creo que no están haciendo las cosas bien porque yo, por segunda vez, estoy sufriendo una agresión incalificable. ¿Cómo así? Yo he hecho declaraciones como ex candidato presidencial, yo soy político, y en esta gestión de la correligionaria Mari Carmen Alba me han abierto un proceso disciplinario. ¿En Acción Popular? No, en el Congreso, porque yo soy asesor del congresista Ceballos. Simplemente por hacer declaraciones, por evaluar la política, por ver, porque decir, ¿qué me parece la función del Congreso? ¿Qué me parece la gestión de los funcionarios del Congreso, de los congresistas o del presidente? ¿Es una venganza de Mari Carmen Alba hacia usted? Yo no sé si será de Mari Carmen Alba. Sería terrible, ¿no? Porque cómo es posible... ¿Pero de quién depende que le abran esa...? Ahí están Recursos Humanos. Los señores de Recursos Humanos han abierto ilícitamente, con abuso de autoridad... ¿Y a quién responde de Recursos Humanos? Bueno, a la... ¿Mesa directiva? A la mesa directiva. ¿Y quién preside la mesa directiva? Entonces, habría que... Yo no creo que... No sepan los señores de la mesa directiva que aquí se está queriendo producir una segunda agresión inconstitucional respecto a mi persona. ¿Cuál es el objetivo que yo veo? Como a quien los accionan disciplinariamente, lo inhabilitan para que no cumplan funciones públicas, piensan que yo voy a seguir en actividad política, pensarán que yo voy a seguir siendo candidato a la presidencia y me quieren inhabilitar. ¿Puede llegar a eso? ¿Es decir, una sanción administrativa en el Parlamento puede inhabilitarlo para la expresión pública? Entonces, yo ya he hecho mis descargos. Nunca en el Congreso se ha visto eso. Nunca en el Congreso. Cuando había la gestión en el Congreso y yo estaba ahí como congresista, me insultaban por las redes los mismos empleados y los otros... Bueno, me decían de todo. Y nunca le abrieron... Nunca, nunca le abrieron nada a ninguna persona. Bueno, Johnny Lescano ha comenzado después de ser candidato y me han abierto. Y yo digo, ¿qué está pasando acá? La hostilidad que se muestra respecto a mi persona es incalificable y es ilegal, abusiva. Dicen el comunismo. Bueno, ellos son los primeros comunistas porque en un país totalitario, de autoridades totalitarias, si tú hablas, te quieren cortar la cabeza. Oiga, pero qué difícil. Eso es terrible. Qué difícil la vida en acción popular, Dios mío. Pero eso no tiene... Ese no tiene nombre, ¿no? Y a pesar de eso, bueno... Siguen las agresiones y siguen las cuestiones de esa naturaleza. Eso me parece patético, ¿no? Y sobre ese punto... Eso patético. Eso me parece un terrible abuso. Por segunda vez, mira, ya les he demostrado que han violado mis derechos cuando era congresista. Ahora quieren hacerlo nuevamente. Y sobre otro punto, sobre la mesa directiva, que lo conversaba con Lourdes Alcorto hace un momento. En plena crisis, pues, política que vivimos y judicial, premian a Manuel Merino, expresidente del Congreso, y que sabemos, pues, qué pasó hoy y probablemente tenía el rechazo de más del 90% de la población cuando asumió la presidencia. ¿Es el momento? ¿Son esas acciones acertadas? El doctor Ulier García fue invitado también para... Y les ha contestado. Que él no va porque siente que no es ningún homenaje ni va a recibir ninguna condecoración de un poder del Estado que ha perdido legitimidad. Con eso te contestaría la pregunta. Yo creo que no es oportuno, no está bien, ¿no es cierto? Y creo que el Congreso se perjudica mucho más en su imagen haciendo este tipo de cosas. ¿Y cuánto perjudica la imagen del Congreso la investigación a los niños que también están en Acción Popular? Yo les he dicho a los corregionarios de Acción Popular que están congresistas, que, por cierto, Omar, cuando terminó la campaña electoral, y esto para que sepa el país, nosotros quisimos apoyarlos para que les vaya bien, ¿no es cierto? Asesorarlos, para ayudarlos. ¿Usted estaba ahí, digamos, apoyando un grupo? No, 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 no. Yo los llamé a una sesión en el local del partido y les dije... ¿A todos? A toditos. Ya. Y les dije, corregionarios congresistas, nosotros queremos apoyarlos, tenemos que salir bien de esta gestión, es una opción importante para el partido. Terminó esa reunión y varios de ellos salieron públicamente a deslindar conmigo. Así es. Me dijeron, oiga, señor, nosotros no queremos la participación del señor Lescano, no queremos saber nada con el señor Lescano, no nos representa. Ahí están los twitters, las declaraciones públicas. Yo no tengo por qué enojarme. Es por las, digamos, las divisiones ideológicas que hay dentro de la acción popular que son muy marcadas y muy extremas. Hay dos grupos, yo diría. Hay dos corrientes. Sí. ¿Qué es válido en una organización política, Omar, que no es un cuartel, ni menos una institución militar? Tenería cierta coincidencia ideológica, pero aquí pues vemos extremos bien marcados. No sé si tú te acuerdas de cuando yo estuve en el Congreso. Sí, sí, sí. Yo me retiré cuando la señora vicepresidenta, que entró con Kuczynski, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Curó como presidenta de la República. ¿Te acuerdas? Mecharaos, Mecharaos. Mecharaos, Mecharaos. Y cuando se nombraron indebidamente a algunos magistrados, a uno del Tribunal Constitucional con el fujimorismo. Sí, al primo de Pedro de Chávez. Yo me retiré y se quedaron algunos congresistas de mi bancada para apoyar esa posición que estaba dirigida por el fujimorismo. Eso es público. De todas maneras, hay esas dos corrientes, pues. Sí. Pero la mayoritaria es la nuestra, porque el 70% de los militantes de Acción Popular nos han elegido a nosotros para que podamos participar en las elecciones generales, ¿no? Entonces, solo así, cerradito, porque me matan con el tiempo. ¿Vacancia o no vacancia? Yo no creo que la vacancia resuelva el problema, porque creo que eso no va a resolver absolutamente nada. Va a agravar el asunto. Yo creo que el presidente, sí, y por acuerdo político debía él mismo adelantar las elecciones, él mismo presentando el proyecto. Yo confío que pueda hacerlo. No puedo asegurar, ¿no es cierto? Pero yo creo que sería la mejor salida pacífica, porque lo otro va a ocasionar muchos problemas. ¿Usted habla con Pedro Castillo o no? Yo, mira, yo fui a saludarlo porque fuimos a saludarlo cuando fue elegido presidente de la República. Creo que una vez más fui con el congresista Ceballos para hablar sobre algunos temas de Puno y hasta ahí no más. ¿Cuándo fue la última vez que fue? Habrá sido, pues, el año pasado. Fui en agosto, para saludarlo, en julio creo, y una o dos veces más. ¿Y nunca le ofreció el premierato? No. No, septiembre, octubre habrá sido la última vez que, o noviembre quizás, pero desde allí no... Le he estado enviando mensajes así en las entrevistas, pero, bueno, entiendo que ellos tienen sus propios asesores y su propia gente con la que gobiernan. Otros fuimos, dijimos, lo primero que elegimos al presidente, oiga, no vaya a nombrar ministros que estén cuestionados. Y lamentablemente ese consejo no. No, 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 no.